Un saludo muy especial para todas las personas a quienes llega este mensaje en este día Hoy lunes de cuaresma, la palabra de Dios quiere invitarnos a reflexionar sobre una palabra muy importante para nosotros y es la palabra prójimo, quien es el otro, quien es el que está a mi lado, quien es el que está pasando necesidades y Jesús es muy enfático en ese sentido, porque todo lo que hagamos con alguno de nuestros hermanos lo hacemos con él también Que este tiempo de cuaresma nos sirva a nosotros para seguir explotando ese gran sentido de caridad, de amor y de fraternidad por los más necesitados y por los más vulnerables Gracias por ver el video